Primer round Está Laurentino Ramírez El tercero sobre la superficie Está sueltita esa cuerda De ahí arriba Bueno, campana Vamos con las secciones de esta nueva pelea Eduardo Azahel Martínez que anda De amarillo y verde Plata y negro para Brandon Mosqueda, pendiente usted Pendiente usted con lo que se viene En esta batalla La segunda del día de hoy Bien Acompaña Mariel Espinosa y el Chava Rodríguez Uy, rapidito el hígado Por parte de Mosqueda Y justo iba a comentar que Eduardo Martínez estaba en una distancia larga Obviamente sin ponerse a merced Del poder de Brandon Mosqueda Que lo que tiene que hacer Es recortarle el ring Para tirar sus golpes Todos los tira fuertes Incluso el jab Uy Agarró con la izquierda Y pegadito a las cuerdas Parejo Pegadito a las cuerdas Tiene que moverse Parejo Eduardo Martínez tiene que moverse De la zona Del peligro Buena mano Apenas un minuto Transcurrido Este primer capítulo Más allá de moverse Tiene que empezar A tirar Cuando menos El jab Para no dejar pensar A Mosqueda Excelente No tener tan abierto Lo agarró Brandon Mosqueda Con la izquierda Y a la lona Se fue Martínez Mal empieza la semana Para el que ahorcan el lunes Andrés Claro A ver si entonces Se le da de nuevo A Mosqueda Queda todavía Salto 1-20 Combinación de parte de Mosqueda Martínez no muy lastimado Porque en vez de moverse Por el ring Fue a buscar a Mosqueda Como a tratar de conectar También un golpe de autoridad Bien con el open Buena guardia Y alcanza A quitarse al menos Una parte del impacto Del volado De Brandon Mosqueda Y es que con Ese gancho de izquierda Que le conectó por ahí Mosqueda Excelente Lo agarró mal parado Y por eso es que se va la lona Quizá por eso siente confianza De ir a Tú por tú Entonces Al cuerpo Mano a Derecha arriba Por parte de Mosqueda Lo está midiendo Lo tiene pegado a las cuerdas A Martínez A ver si puede castigarlo Con potencia Domina Se mueve Martínez 35 segundos Del primero Restan Se está viendo No tiene que tirar más Martínez Porque si no Le deja toda la iniciativa A Mosqueda Pero al menos Al parecer Va a sobrevivir El primer round Y eso ya es Contarla más Que los dos rivales Anteriores Del perro Mosqueda Excelente Bueno Último segundo Ya para que termine Este primero Segundo round Eduardo Azael Martínez Enfrentándose A Brandon Mosqueda Mariel Espinosa Les habla Andrés Bermúdez Y el Chava Rodríguez A ver Chava El primero Para quien Un buen cross 18 para Mosqueda Ya hubo Un derribo En contra de Azael Martínez Así que En problemas El de Querétaro Mucho poder Por parte de Mosqueda Que tampoco Se desespera Sabe que va a llegar Ese desenlace Rápido En la contienda Buscando los costados Mariale Ahora Mosqueda Y bien plantado Sobre el ring Cerrándole Los espacios Martínez Está haciendo Lo suficiente Para sobrevivir No para ganar La pelea ¿Qué quiere decir? Está saliendo En laterales Está tirando Dos, tres golpes Cuando está rinconado Pero No está teniendo Una estrategia ofensiva Para ser él Quien se embolsa El round Cerradito De guardia Martínez Buscando romperla Va en la combinación Mano izquierda De Mosqueda Parejo La finta Otra vez cerca A la esquina caliente A ver si lo puede castigar Allí Brandon Mosqueda Uf Cross derecha Primer minuto Ya pasó Cross izquierda Oh y otra vez Al hígado Escogiendo muy bien Mosqueda los golpes Genial Derecha en recto Domina el combate Sí Va hacia atrás Por ahí Azael Martínez Pero muchas veces Con la guardia abajo Ahí Lugar a alcanzarlo Finalmente Brandon Mosqueda Que sigue castigándole Las zonas blandas Y que cuando viene Con ese volado De mano derecha Martínez Siempre tiene El gancho De izquierda Para responderle Ahí Buena guardia Y no lo deja moverse No lo deja Salir De la zona Del peligro Porque rapidito Lo vuelve a meter Allí Mosqueda Buen ram Sí Le cierra muy bien El ring Acá lo tiene Muy presionado Pero le cierra bien El ring Porque no camina Hacia enfrente Camina Hacia los laterales Mosqueda Hacia los lados Dejándole pocas salidas Lo domina Brandon Brandon Vamos a ver Queda todavía 40 segundos De este asalto Número dos Mano derecha Que impactaba Con potencia Mosqueda Se está viendo Un buen combate Un buen round Buscando La zona Praticabrando Mosqueda Ahora el upper Muy bien Cuando sigue bien Su guardia Ahí Martínez Trata de De bajarle Con el brazo Derecho Con el antebrazo Trata de bajarle La guardia Para poder Meterla La izquierda En plenitud Tercer round De regreso Segunda pelea Del día De hoy Eduardo Asal Martínez Ante Brandon Mosqueda Mosqueda Lo llevó En el primer asalto A la lorra Ahora sale De nuevo Con esa mano izquierda Fue contundente También en el asalto Pasado Pero le pregunto Al Chava ¿Quién ganó El segundo? No, no, no Tienes toda la boca Llena de razón 10 a 9 De nueva cuenta Para Brandon Mosqueda Así que 20 a 17 Después de 6 minutos De acción Y adrenalina En este lienzo Charro De Aragón Ajá A ver María Le sigue metiendo Precio En buenos golpes Y lo lleva ahí Todo el tiempo Las cuerdas Brandon Mosqueda Puede caer ese golpe Para finalizar Va con potencia arriba De nuevo En la misma zona Va Brandon Mosqueda No es negocio Cuando se queda Martínez Enconchado En las cuerdas Mosqueda Busca Los agujeros Las partes blandas El upper Pero también Cuando tira Pues se pone A merced De que pueda llegar Un buen Contragolpe Lo que tendría Que hacer Martínez Es tirar el jab Y hacer esto Circular por el ring Pero tirando golpes Viendo si puede Pues agarrar Algunos puntos Durante los rounds Pero es que Mosqueda no lo deja Moverse Es una presión Constante Domina el combate Del otro lado También empiezan Algunos fantasmitas Para Brandon Mosqueda De cómo andará El cardio Es una pelea A seis rounds Y estamos hablando De que Él solamente Había combatido Dos rounds En las dos peleas Previas Oh Vuelve a lastimarlo No Lo tiene muy mal Lo va a rematar Ahora Brandon Mosqueda Ayayay Marial Espinosa Y lo tiene Allá en la esquina Sin mover Las manos Hasta ahora Un volado El referee cerca Viéndolo No sé si va a lograr Sortear este minuto Que falta Al cuerpo A la izquierda Fue tremenda Le movió el cuerpo Las piernas Todo A Martínez Oh Y va a través Brandon Con todo Con una maquinita Por delante Andrés Bermúdez Pendiente El referee Le dice que no Los golpes de Coneco Pero ahí sigue Brandon Mosqueda Con potencia Y rompiendo La guardia De Martínez Se está quedando Martínez El queretano Eso Qué bonito Mete ese Oper Mosqueda Entre la guardia De Martínez Que Pues Ya está Dando patadas De ahogado Como decimos Acá en México Tirando lo que puede Y como puede Operación Escape Y me mira Muy bien Excelente Señor bueno Va a terminar El asalto La va a librar Por momentos Parecía Noqueado Fue un tremendo Izquierdazo Cuarto Raúl Ya no están al aire Pero le ponían Por ahí La música Que le gusta Al Chava Rodríguez Nuevo asalto De esta batalla Entre Eduardo Osal Martínez Y Brandon Mosqueda En el pasado Martínez Parecía noqueado Y sobrevivió Al tercero Chavito Como lo anotaste Es correcto Sobrevivió Al tercero Lo que no sé Si sobrevivía Sobreviva Al peinado Que le hicieron Ahí en la esquina Mira Diseño de autor En plena Batalla Nada más Le pusieron Tape Le juntaron Los caballos Que tenía Todos en la frente Y a ver Mi hermano A ver si así Pelea diferente 30-26 Después de Tres rounds Allá En la capital Mexicana Uy Como ha sufrido Ese hígado Ha ido fuerte Y constante Brandon Mosqueda Sobre el órgano vital También ha respondido Azael Martínez Parejo Con mucha Fiereza Y es cierto Que ha dominado Ampliamente Mosqueda Pero no se ha ido Limpio Le han conectado Sendos volados Que buena mano Ay mamá Señor Ya por parte De Mosqueda La izquierda En dos ocasiones Ha lastimado A Martínez En el primer asalto Lo derribó Con una izquierda Y ahora En el asalto Pasado Le movía El piso Mira a ver Está conectando Está conectando Era el pelo Sí Era el cabello Marial Era el cabello No pues que le agarren Otra cola Por el otro lado También Quinto round Y no se desespera También es importante Ver eso No se entrega No comete Muchos errores Bueno Recibe Porque también Está En una Andanada Formidable De momento Este Brandon Mosqueda Pero no se desespera Cuando ve que no está En buena posición Se rearma Da un pasito Se atrás Se rearma Y vuelve a la carga Como ahora Aguanta Martínez Marial Sí Martínez Al parecer Va a ser Un muy buen rival Sinodal Para él En la cuestión Del cardio No ha tenido Que ajustar Mucho Mosqueda Porque así Se ha desempeñado Durante Todo El combate Martínez En las cuerdas Y Mosqueda Escogiendo Sus golpes Con fuerza Para tratar De noquearlo Parejo A ver A ver Al toma Y dame El cuerpo Parejo Y el cuerpo Y el cuerpo Ahora por parte De Mosqueda Rápido Sale de la zona Del peligro Martínez Ya por parte De Mosqueda Cross derecho Cross de izquierda Excelente Soportando El castigo Genial Soportando El castigo A ver como le va Al rato Que le quiten La cinta esa Del cabello Ahí al Peleador Queretaro Que sigue yendo Hacia atrás Trata de no quedarse Contra las cuerdas De no ser un blanco Fijo Para este Mosqueda Que está Dominando la batalla Desde el principio Muy bien Excelente 40 segundos Nada más Para que termine Ya El Penúltimo De este nuevo combate El primero lo ganó Buena guardia Ana Miramón Por decisión unánime Parecía que era Una pelea más cerrada Pero al final Como de la tarjeta Para ello Excelente Por parte de los tres jueces Incluso hubo que no le vio ganar Ninguno Grancho A Cristi Jiménez Tratando de cerrar fuerte Aquí Brandon Mosqueda Grancho de derecha Se le hace de humo Martínez Domina Bueno termina el penúltimo Solamente queda un round Sexto round Chava como va la tarjeta Diez Un buen cross Diez para Mosqueda Nueve para Martínez Están poniendo aquí Que Martínez parece Cebolla mal amarrada Y Buen boy Qué bárbaro Bien Empezó rapidito Mosqueda Echando hacia atrás A su rival No es él El que sigue metiendo La presión Más allá de que vaya Ganando todos los asaltos Sigue buscando A su rival Sigue buscando El knockout Sigue tomando El riesgo Sí quiero ver Si va a ser Oh Y olvídate Muy bueno Qué volado Quiero ver si va a ser Un cambio de velocidad Parece que si salió Dispuesto a vaciarse Llegue o no El knockout Pero para hacer de esta Una experiencia Totalmente dominada Por él Dejó Y hacia allá va Se tiene que mover Ahora Martínez La mano izquierda Clave Por parte de Brandon Mosqueda Arriba en el nuevo Quiere el knockout Y quedan todavía Dos minutos para ello A ver si se le da Tiene 40 segundos Que no tira Ni un golpe Martínez Ahí tiró el primero Y lo falló Excelente Uy al higadito Ahí le dolió Y va por él Y otra vez lo busca Combina arriba Pendiente el referí ¿Por qué no pensar En una andanada De golpes Y que puedan Parar la pelea Porque no hay respuesta Por parte de Martínez Que en un golpe De Muy bien Gracias